para ahora escuchar con mucho gusto al queridísimo Guillermo Vitella, aquí en La Voz del Pueblo. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes a la audiencia. Hoy por la mañana escuché dos voces del pueblo que prácticamente son dos visiones, dos visiones de cómo apoyar un partido o una presidencia. Una persona defiende y es válido cualquier cosa que venga del partido. Y el otro señor, el que hablaba de la situación allá de Durango, pues da la otra, exige, analiza y trata de concientizar a las personas de que valoren su voto. Esta situación de que muchas, él cree que muchas personas apoyan a Xochitl, pues sí, es molesto, es de verdad que te calienta, te exaspera. Porque no te puedes imaginar cómo, por qué, en qué se basan para que una persona que se dice indígena y habla otomí, pues yo le diría que si sabe cuántos millones de indígenas hay en México. Porque con solo apuntar a ese grupo de personas tendrían la candidatura asegurada. Porque son tantos más de lo que se imagina y de lo que le gustaría que pasara. porque tenemos un atraso enorme. Es de los grupos más marginados que hay en México. Pero ella, siendo una mujer políglota y que maneja su idioma natural, que no debería ser el español, me supongo, porque hacer otomí maneja el idioma. Y cuando menos, cuando menos se imagina uno el por qué personas todavía la apoyan, pues uno, las que no apoyamos esa clase de ignorantes, pues no nos imaginamos las bases que tengan. Pero miren, esas personas que sí la apoyan. Escuchen esto. Es inadmisible, ofensivo, de una persona estúpida y miserable que vaya a ofrecerles a la monarquía que por cientos de años hasta la fecha existe en ese país y que fueron las que financiaron para que vinieran a saquear, asesinar a los indígenas de México y que todavía tengan la desvergüenza de ir a ofrecerles lo que no se pudieron llevar. Es de verdad ser muy miserable rastreo para no tener vergüenza y todavía decirse indígena. Los mexicanos, sin saber, etoño o sabiendo, es lo malo, que a veces lo sabemos, sabemos que hay cosas que nos afectan y como dice el Señor, no abrimos los ojos. Tú sabes, y seguramente casi no todo el mundo, pero los mexicanos lo saben, se avecina un mundial de fútbol en Estados Unidos. Lo organiza Estados Unidos. Le dieron unos juegos a México y otros juegos a Canadá. Esos partidos, juegos que se organizaron en México son organizados por Televisa, no por el gobierno de México. Es Televisa. Y estamos en el punto de que no se nos va a presentar uno en mucho tiempo una oportunidad ya no de pedirle al gobierno que haga algo por nosotros, de poderlo hacer nosotros. y muy fácil. Voy coteando los partidos de ese mundial, de los partidos del mundial que se jugarán en México. ¿Y por qué son importantes? Porque Televisa y TV Azteca, más que nada Televisa, tendrán que hacer una inversión muy grande en la remodelación del estadio Azteca y todo lo que vaya inherente a la publicidad para esos partidos. Y así como en México, igual en Monterrey y en Guadalajara. Y no viendo, no asistiendo, yo sé que para los aficionados al fútbol es algo como inadmisible. pero yo no le veo la importancia tan grande si podemos sacar provecho de eso. Tenemos casi seis años, todo un sexenio, quejándonos de las televisoras, de los que atacan al gobierno y ahorita especialmente están sacando toda la mugre que puedan tener para atacar al gobierno. y si estamos conscientes pues hagamos algo. Yo no voy a verlo, yo no voy a apoyar, de mí no van a sacar un centavo porque de esto no le estoy dando, yo no estoy dándole la espalda al país, le estoy dando la espalda a unos miserables que están atacando durante seis años a un gobierno. y si la afición es tanta y es tan grande que no pueden dejar de verlo, véanlo por otras, por otras vías. Contraten cosas que vengan del extranjero, señales que vengan de otros lados. esta oportunidad no la vamos a volver a tener y tenemos la oportunidad de mandar a la quiebra a esas dos compañías porque lamentablemente Tebe Azteca no le va a pagar, no le va a pagar al gobierno. Otra manchita al tigre, lo siento, pero no lo va a hacer. Y esta forma es una oportunidad grande para darles en la pura cabeza. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted el muy interesante comentario de Guillermo Vitella, estos planteamientos extremadamente fuertes que nos hace y sobre todo el llamamiento a la acción, el llamamiento a la participación. Así como Guillermo Vitella, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo, ahí está el teléfono en pantalla, es el 773-475-475-475. 7-2-14 7-7-3-475-7-2-14 y mucho más, mucho más. Le pido por favor al equipo que nos grave para ahora con muchísimo gusto.